El conductor Mauricio Mancera tuvo un momento muy incómodo con la productora del programa matutino hoy. Mauricio Mancera, quien fue conductor de TV Azteca, ha dado de qué hablar recientemente debido a un momento incómodo con Magda Rodríguez, ya que causó revuelo al mostrarle a Magda una divertida aplicación que mencionaba que era un kit para hacerle vudú al jefe, a lo que Magda contestó diciendo, ¿me das tu gafet? Lo cual le causó una inesperada reacción del conductor. ¿Tú qué opinas? Recuerda que todo es parte del show.